Música 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 Eric, vas a ir antes de Lucia No, yo no tengo ganas de ir, en serio, no, no Anda tú nomás y ahí me cuentas Cómo te fue y todo, no En serio, ahorita no, no quiero ir, no tengo ganas Acuérdate que es un gran año, no vamos a faltar Música Ya, 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 sí, sí , sí, sí voy, sí voy Sí, sí, sí voy Música que bueno que vinimos para ponernos al día y comenzar un poco dime cuéntame cómo te ha ido pues nada me he estado ayudando cuéntame así cómo te ha ido te cuento pues que mi papá y mi mamá tienen problemas y no sé que se van a divorciar ya y cada uno está haciendo sus cosas separado ya mi mamá está haciendo los papeles para separarlos bien mi papá ya hizo los papeles y se va del país ya está nos vemos nos vemos con dos chau 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 Dale, mañana nos vemos. ¿Qué es la hora? Mejor me voy a dormir ya. Esperando a ir más temprano. ¿Cómo estás? Vamos a estar con todo. Ya, pues muchachos, vamos a darle una deuda. Deme la ayuda. Muchachos, no están en el segundo tiempo, pila. Ya ves lo que causas por llegar tarde. Ahora tenemos que esperar 30 minutos para volver a jugar. No me digas nada. Ven, no me digas nada. Nomás me dijiste para venir. Ya vámonos nomás entonces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo tuvo tu día? Bien, Erick. Pero necesito hablar contigo. Ven, siéntate, por favor. Erick, te tengo que contar el motivo por el cual he tomado la decisión de divorciarme con tu padre. Yo sé que he escuchado varias discusiones con él. Y sé que no es fácil para ti. Pero espero que tú me apoyes en esta decisión. Bueno, ya lo había escuchado en varias ocasiones. Pero... Pensé que ya lo hubieran solucionado. Aunque pase lo que pase, nos apoyará. Dímelo ahora. Son las 4 y 3 de la tarde. Y se me va a hacer todo para llegar a la participación. Ok. Ya levantate que vamos a ir tarde de la universidad. Gracias. Gracias. Permiso, permiso, vamos a pasar Adelante, por favor, pero Considieren que deben llegar temprano A su plaza, ¿sí? Bueno, como les seguía diciendo El acto comunicativo es muy importante Porque están los elementos, ¿cuáles son los elementos De la comunicación? Por supuesto, vamos Con fe, ustedes pueden porque es el Receptor es muy importante, entonces Para dejar como finalizada la cátedra Que tienen ese trabajo de comunicación Que tienen que subirlo en el flat Recuerden que también los videos que se están Subiendo en el mix, cada uno de ellos Ustedes pueden reproducirlo, señores Por mi lado, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami, ha salido algo de Christopher. Es que quedamos en que me iba a acompañar, pero no me ha respondido los mensajes. Estoy algo preocupado. De seguro no va a detener ánimos, porque hace un mayo falleció su mamá. Ah, cierto. No me había acordado. No, no, no. Mami, mejor me vuelve mi amigo nomás. Chris. Chris. Ay, mamá. No te imaginas el dolor que nos has dejado. Papá aún así mira tu partida y piensa que algún día volverás con nosotros. Sabes, él refugió su dolor en el trabajo y en el alcohol. No había día en el que él no tomó. Tanto así que muchas veces lo encontré tirado en el piso inconsciente. Yo la verdad estoy cansado en fingir que me encuentro bien y feliz. Para que nadie se dé cuenta de todo el dolor que estoy pasando. Sinceramente ya no quiero estar aquí. Quiero estar contigo a tu lado. Espero que me recibas con los brazos abiertos. Perdóname por la cabeza. 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 El suicidio es la décima causa principal de muerte en el mundo. Y la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Según la OMS, cada año mueren más de 700.000 personas a causa de depresión. Y en Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública, en 2023 hubo 50.379 personas con diagnóstico presuntivo y definitivo por depresión. De estas, 36.631 corresponden a mujeres y 13.748 a hombres. Muchas veces, como en este caso, la depresión no es notoria. Por eso te invito a prestar más atención a lo que no se ve.